Hola, muy buenas a todos chavales, aquí a PHD comentando y bueno, bienvenidos al canal Y también daros la bienvenida a algunos que lleguéis nuevos, posiblemente a causa de este DLC, Endgame Y bueno, vamos allá, estamos en Llanura de Vandana o algo así se llama, no lo sé Y bueno, uy va, casi me atropella ese, no sé si era aliado o qué Bueno, aquí tenemos la moto, así que vamos a cogerla, vamos para allá Estamos en capturar la bandera, un modo nuevo de... ¡Toma! ¿Cómo que no? Vamos, yo lo he visto clarísimo Bájate, bájate ¡Viva! ¡Ay, ay! A intensidad, me gusta Bueno, el mapa en sí parece que mola Aunque no tiene demasiado edificio, cosa que no me gusta Pero bueno No sé, este parece que no se lo han currado mucho, la verdad Porque es una carretera con muchas rocas Y dos edificios que son como refinerías A ver, este majo Vamos, ahí me ha tallado uno Bueno, está el tanque haciendo de la suya De por sí que hay pocos edificios, si ya los rompen, ya te cagas Bueno, en la moto la única confusión que hay Es que el nombre del que la lleva sale en mitad de la moto Entonces, no sabes si es aliado o enemigo al principio Es muy confuso, la verdad Bueno, vamos a ver qué hay por aquí ¡Bom, bom! ¡Qué adelantamiento, chaval! Sí, hace caballitos y todo, ¿eh? Jurao, mira Le das al L3 Y hace caballitos, chaval ¡Bam! ¡Bam, bam, 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 bam! Tira la moto a tomar por el culo Y me quedo con tu puta cara Vamos, por la Nima Un tanque Verás como me la lía Ayuda a matar 97, chaval Bueno, aquí hay helicópteros o qué A motos, más motos Vale A ver si atropellamos a ese ¡Sí! Lo hemos atropellado De puta madre Vamos a ver si hay alguien por aquí Con la moto se puede jugar mucho al despiste Porque te bajas de la moto corriendo Y parece que quiere seguir a la moto en vez de a ti Así que Nada, le dejamos a lo suyo Bueno, se llama llanuras de no sé qué De Van Damme Creo que he leído antes No estoy muy seguro Es un mapa Pues ya veis Un poco deséptico Un poco bastante No tiene nada Así en especial Bueno, quiero ir a la refinería esa Para enseñarosla Para atrás, a ver si pillo una moto Aquí hay una moto A ver si llego ¿Eh? Bueno, aquí está la moto Vamos a ir a la refinería Mira, si le dieron el otro Hace caballito y ya es como que corre más Mira, mira ¡Pum, pum, pum, pum! Pero si haces caballito No gira Obviamente Eso está bien hecho ¿Qué coño? Ah, vale Que me he puesto atrás Bueno, vamos a ver si conseguimos entrar a la refinería esta Que quiero entrar A ver lo que hay por aquí Hay mucho Canales de nozar Aquí metido La verdad Hostia, pues esto puede dar mucho juego en TCT Si se mete en esta parte Molaría muchísimo Imagino que en asalto también habrá Hostia, por ahí va uno Mierda Me he quedado sin munición En el momento menos inadecuado Vamos Bueno, ahí veis una cabaña Por aquí no se ve nada más Como casetillas Esto que es un coche Ir aquí Bomba Y bueno No sé Mira, por ahí va uno con la moto Vamos Vamos He matado uno De puta madre No sé si cogerme la moto Está un poco Triturada Por lo que se ve No demasiado Así que Vamos para allá La cogemos La cogemos Bueno, yo me tiro aquí Que Buah Ahí estás Ahí estás Vale, me la han liado Joder Bueno No vamos mal Vamos bastante bien Ya veis Me mola mucho el rollo De este DLC Motos Caballitos Se pueden hacer El mapa este en sí No es demasiado bonito Bueno Diré que todo este mes Yo creo O por lo menos dos semanas Seguida Seguida Voy a subir Todo lo que concierne a este DLC Todas las partidas que juegue así a este DLC Las subiré Esta es la primera que juego Así que También las subiré Haga lo que haga De momento no voy mal Atropellado a uno o dos Jeje Y bueno Vamos a hacer caballitos Uuuu Uyua Digo, salto por encima del tanque Claro que sí, coño ¿Por qué no? Uuuu Buu, 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 buu Buuuu 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 Ostia Lo he dado Doble baja Madre mía Cuando parecía que iba a morir Y me hago una doble baja Que tío más malo Son más malos que yo Joder Bueno, bueno No está mal Vamos a seguir con el AK Que me está gustando Aunque Despilfarro muchas balas Pero eso es cosa de mi puntería No de lasmas Bueno Pues vamos Dos a Dos a cero En En banderas Así que cuando llegue a tres Pues lo cortaré Porque si no me hacen muy largo Le han puesto al doble de tiques O sea En vez de tres banderas Son seis Porque eso sí lo sé Que son tres Bueno, he visto una moto por aquí Para un momento Míralo Se ha ido por allí No sé muy bien Hacia dónde Por ahí Excavadoras Oigo la moto No sé dónde Pero está cerca El mapa es enorme La verdad Yo soy muy de jugar TCT Ya lo sabéis Y Y se me hace enorme Vamos a ir por las colinas Un poco Así cubrimonos Por las pocas piedras que hay Ahí veis la moto Va Bueno, bueno Ahí se has aliado Vale, me han rajado Sí Y bueno Pues Por aquí nos vamos a dejar Así que nada chavales Espero que os haya gustado Y si queréis ver más en game Pues pasaros por mi canal Y un saludo chavales Esto es Tomás la bandera Desde Llanuras de Tampán Hasta la próxima